Bien, continuando con el curso de Ringing, vamos a hablar en este vídeo sobre los Constraints. Bien, lo primero que vamos a hacer es coger en esta pestaña y nos vamos a ir al modo de Ringing. De esta manera nos aparecerá en el menú este apartado de los Constraints. Bien, lo voy a dejar aquí fuera y vamos a crear dos objetos, un cubo y una esfera. Vamos a renombrar, cubo, esfera y vamos a hacer algo parecido a lo que vimos en el vídeo anterior, que si recordamos era poner el cubo dentro de la esfera, siendo el cubo hijo de la esfera y al mover la esfera se mueve el cubo. Pues bien, vamos a hacer algo parecido, pero de otra manera, utilizaremos los Constraints. Bien, para utilizar los Constraints, primero vamos a seleccionar el objeto que va a ser el que tiene el control sobre el otro. Después con la tecla Shift, vamos a seleccionar el otro objeto y nos vamos a ir a las opciones del Constraint Parent. Bien, vamos a ver las opciones que tiene y la primera que tiene es Maintain Observe. Esto lo que nos indica es que se va a mantener en la posición el objeto que va a ser controlado por la esfera. Se va a mantener en su sitio. Si le quitáramos la pestaña, se movería justo al mismo sitio donde está la esfera. Bien, y otra cosa importante es este apartado, donde le vamos a decir que controle al objeto, en este caso el cubo, en sus traslaciones, en todos sus ejes, tanto en X, Y o Z y sus rotaciones, tanto en X, Y y Z. Bien, vamos a decirle Aplicar o Add y vamos a ver qué ocurre. Primero vamos a irnos al Outliner y vamos a fijarnos que dentro del cubo nos aparece esto. Esto va a ser el Constraint, en este caso Parent Constraint. Y aquí vamos a tener sus propiedades. Y la que nos tenemos que fijar es en esta, donde pone esfera W o 0 y está en 1. Bien, esto simplemente lo que nos indica es que va a estar activo o desactivado. Vamos a verlo de otra manera. Por ejemplo, yo ahora si selecciono la esfera y muevo esta, fijaros como el cubo se va a mover con él. ¿Qué diferencia hay entre hacer esto? Bueno, además de la traslación podemos rotarlo y fijaros que también se rota. Todo esto era porque teníamos activado la traslación en todos sus ejes o la rotación en todos sus ejes. Bien, vamos a seguir viendo esto un poco antes de continuar y lo vamos a hacer de otra manera. Selecciono la esfera y voy a borrar el Constraint que ya tenía. Simplemente, pues, vamos a estar este nodo que se ha generado y lo agarramos. De esta manera hemos quitado el Constraint. Vamos a volver a hacerlo. Seleccionamos el objeto principal, que va a ser el que controle a los objetos. En este caso solo uno, pero podrían ser varios. Con la tecla Shift seleccionamos el segundo y nos vamos a Parent. Bien, pero en esta ocasión vamos a desactivar las rotaciones y le damos a Add. Bien, si seleccionamos la esfera, vemos como si seguimos teniendo dentro del cubo el Parent Constraint. Bien, y ahora si lo movemos, este se mueve, da igual hacia qué eje, pero si ahora rotamos, fijaros que el cubo realmente no está rotando. Se está moviendo en la posición respecto a la esfera, pero no rota. Fijaros si yo lo puedo rotar así, así o así. Fijaros que en la posición sí, pero su rotación no. Bien, vamos a hacer otra cosa. Seleccionamos la esfera, el cubo y hacemos un Parent. Y en otra ocasión vamos a quitar la relación y vamos a activar las rotaciones. Bien, lo añadimos y vemos que seguimos teniendo el Parent Constraint. Fijaros que cuando seleccionamos el cubo, aparece en azul lo que está, podríamos decirle, constreñido. No sé si existe la palabra, o lo que le afecta el Parent a este objeto. En este caso son las rotaciones. Y esto no lo indica más ya con estos cuadritos azules. Bien, fijaros que está en los tres ejes de rotación. Vale, ahora si yo cojo este objeto y lo muevo, este, el cubo, no le afecta. Porque el Constraint Parent no lo tenemos. Ahora, en cambio, si yo roto, fijaros como el objeto se queda en su sitio, pero sí que coge las rotaciones de este. En todos sus ejes. Da igual donde posicionamos la esfera, y cuando volvamos a rotar, este se mueve. Yo podría seleccionar este objeto y moverlo, ya que no teníamos las traslaciones constreñidas. Y rotarlo. Pero si yo cojo y roto, fijaros que en un principio sí que me deja rotarlo. Pero qué ocurre si yo coge el muevo el objeto, pum, salta y se pone otra vez todo a cero. Y esto es debido a que tiene este Constraint. Al principio puede ser que funcione, que podemos rotarlo, pero no. Esto luego se pone a cero. Es como que siempre va a coger las rotaciones de este objeto. Este está a cero, si este yo lo pongo 45. Este objeto va a tener aquí 45. Da igual que yo lo rote. Al principio parece que funciona, pero si yo lo uso se muevo en la línea de tiempo, no. Tengo que mover simplemente aquí el objeto. Veo como se ha puesto a cero excepto este valor. Al principio puede engañar un poco. Pero hay que tenerlo en cuenta, que en el momento que hagamos un Constraint, no hay que tocar sus valores. En este caso, los de rotación. Vale, vamos a quitarlo. Importante quitarlo de esta manera. Porque si no lo quitamos de esta manera y dijéramos. Pues mira, yo cojo esto y le digo break connection, que es como desactivar o romper sus conexiones. Aquí se van a quitar, pero sigo teniendo el Constraint. Me voy a dejar hacer las rotaciones, pero incluso ahora me hago esto y va a ser como si no lo tuviéramos. Pero sí que tenemos el Constraint. Entonces esto nos va a generar que hay que ser limpio de este aspecto y siempre agarrarlo. Y bueno, por ejemplo, vamos a ponerlo otra vez todo a cero. Y vamos a hacer lo mismo, pero esta vez podríamos indicarle que, por ejemplo, la relación solo le afecte en, en lugar de todas, eso en el eje X. Y en la rotación, por ejemplo, también en X. Aplicamos y vemos como ahora. En el cubo tenemos el Constraint en la relación X y en la rotación X. Es exactamente lo mismo, pero le vamos indicando en qué opciones. Bien, vamos a ponerlo todo a cero o le damos aquí a Reset Setting para dejarlos todo como viene de fábrica. Bien, vamos a hacer el Podráfico Constraint, pero esta vez vamos a desactivar el Maintain Offset. Y como habíamos dicho antes, esto lo que hace es que mantiene la posición del objeto que va a ser constreñido, en este caso el cubo, y lo va a dejar en esa posición. Pero si lo desactivamos, lo que va a hacer es que se va a mover el objeto exactamente a la misma posición donde tenga el objeto principal o el que tiene, el que controla este Constraint. Si lo damos a aplicar, vemos como el objeto, si la esfera tenía unos cuantos valores, vamos a ver como este objeto va a coger exactamente los mismos valores y va a estar constreñido. Esto sería una buena manera de, por ejemplo, alinear objetos. Yo podría alinearlo, y una vez que lo tengo, fijaros, voy a ponerlo, vemos que está ahí dentro, el objeto. Pues una vez que tengo el objeto ya alineado, pues yo cojo como Reset Constraint, y ya lo tengo alineado, ya podría moverlo, pero lo tengo en esa posición. Bueno, pues simplemente para eso sirve MaintainOption. Luego, aquí tenemos un valor que pone Weight como el peso en el Constraint, y esto lo que hace es realmente, por ejemplo, vamos a ponerlo todo a cero, lo podemos ver de dos maneras. Y es, por ejemplo, hacemos un Constraint, mantenemos el Offset, y el Weight está a uno, lo añadimos, y si seleccionamos el Constraint, aquí tenemos ese valor. También podemos verlo, aquí, si seleccionamos el objeto que tiene el Constraint, aquí en la parte de los Shapes, fijaros que ahora tenemos, como habíamos explicado anteriormente, este Shape, que era el nodo, vamos a verlo. Por ejemplo, borrar, añadimos, si yo selecciono este objeto y les digo que me enseñe todo, aquí tenemos el nodo del Constraint. Vale, pues aquí nos enseña el valor del Weight que estábamos hablando, y esto simplemente lo que hace es indicar que este Constraint afecte o no afecte el objeto, por ejemplo, yo ahora muevo este objeto, y como tengo el Weight de la esfera, que es este objeto, en uno, pues le va a afectar. Si yo lo pongo a cero, ya no le afecto. Por ejemplo, yo lo podría mover aquí, selecciono el Cubo, y le pongo el Nuno, y de repente le afecta. Bien, y diréis, bueno, también puedo decirle que le afecte la mitad, por ejemplo, 0.5. Y esto que hace que yo, pues moviendo, bueno, en este caso no se aprecia, esto hay que verlo con dos objetos, con el Constraint de dos objetos. Vamos a verlo como es, esto cero, y lo vamos a poner aquí, y ahora vamos a crear otra esfera, por ejemplo, podemos duplicar, esfera 2, para no liarnos, vale, y vamos a hacer un Constraint, este con este. Y le hacemos el Constraint, vale, a ver, vamos a ver, vale, bien. Ahora vamos también a hacer un Constraint entre esta esfera y este cubo, y hacemos exactamente lo mismo, vale. Fijaros ahora, cuando yo selecciono el cubo, tengo dos Weight, esfera 2, y esfera 2, y los dos tienen uno, uno. ¿Esto qué significa? Que el Constraint, tanto de una esfera como de la otra, está afectando al cubo. Y esto que lo que hace es que va a coger como la distancia media, por ejemplo, ¿veis? ¿Por qué? Porque yo estoy cogiendo aquí... Sería como que las dos esferas están cogiendo este objeto, y los dos tienen la misma fuerza, por lo tanto siempre va a estar en medio. ¿Qué ocurre si yo a una esfera le digo que su valor de coger este objeto sea la mitad, por ejemplo, 0.5, que va a estar más cerca del otro objeto? Por lo tanto, fijaros como está más cerca de este. A ver, así se puede ver bien. Por ejemplo, si yo lo pongo en uno, estará justo a la misma distancia. Si yo le pongo 0.5, realmente no estará a la misma distancia aquí, sino que estará un poco más cerca. ¿Por qué no estará en esta situación? Porque para eso tendría que ponerlo a cero. Ahora mismo, si yo le pongo 0, todo la fuerza que genera sobre el otro objeto, el cubo, lo tiene este. Y este no le afecta nada. Podemos invertirlo. Y todo lo tiene este. Podemos poner los dos a cero con cinco. Pero lo que estamos diciendo es que sigue estando a la mitad. ¿Y qué diferencia hay entre esto y esto? Por ejemplo, yo le doy al uno y esto le doy al uno. Es exactamente lo mismo. Los dos están haciendo la misma fuerza. No sé si se ha entendido bien, pero esto lo vamos a tener bastantes veces. Y lo que vamos a hacer es que en ocasiones nos va a interesar que un objeto tenga este a cero y este a uno. Y en otras ocasiones lo que haremos será cambiar o bien por código o por otras cosas que no quiero decir para no liaros. Pero lo que haremos es cambiar estos valores. Entonces es importante conocer para que se vea el weight. Recuerda que está aquí. Bien. Otro constraint que tenemos es el point. ¿Y qué hace exactamente el point? Pues es muy parecido. Por ejemplo, seleccionamos el cubo, point y nos aparece lo mismo. Mantén offset y lo que va a hacer es exactamente lo mismo que cuando tenemos solo activado la traslación en el parent constraint. O sea, el point es simplemente, fijaros, las traslaciones. Luego tendremos, simplemente la diferencia es esa, que solo coge la posición del objeto y no la rotación. Luego tenemos el point. Luego tenemos el orient. Lo voy a aplicar. En otro momento, hacemos un constraint orient y esto hace exactamente lo mismo, pero con las rotaciones. Añado y fijaros, añade las rotaciones y no la posición. Cero. Vamos a usar rotaciones. Vale. Podríamos, además del constraint orient, añadirle un constraint point. Y vemos que ahora tenemos dos. Y lo que nos da es exactamente que un parent. Pero diréis, ¿y para qué sirve tener un point y un orient si con el parent ya lo puedo conseguir? Porque tenemos el weight tanto de uno como de otro. De esta manera yo le puedo decir que para la posición el valor del weight sea mayor o menor y para la rotación también sea mayor o menor. Entonces tenemos un mayor control respecto al weight. Esa es la única diferencia. Vale. Otro constraint que vamos a tener es el scale. Que simplemente hacemos lo mismo. Leemos el scale. Y tenemos lo mismo, podemos decirle, en todos los ejes o en algún eje en especial. Mantener el offset. Vale. Y fijaros que ahora tenemos la escala constreñida. Esto que hace que cuando escalamos este objeto, este otro se escala. De la misma manera podríamos añadirle el constraint orient y el constraint point. Y así lo obtendríamos todos. Bien. Los demás constraints de momento no lo vamos a explicar porque se necesitan huesos y más. Y lo iremos explicando más adelante. Bueno, os aconsejo que hagáis pequeños ejercicios de cómo constreñir objetos. Cómo darle más valor a uno u otro. Y bueno, nos vemos en el siguiente tutorial. Bueno, he pensado mejor que deberíamos explicarlo por completo. Así que vamos a explicarlo. Y así lo tenemos todo bien organizado en los vídeos. Aunque luego lo veamos explicado más extensamente. Vamos a ir primero, vamos a saltar el constraint aim. Y vamos a aplicar el polyvector. Para explicarlo bien vamos a crear un pequeño riz. que también lo explicaremos detenidamente. Lo vamos a hacer como si fuéramos una pierna. Vale, le vamos a crear un iK. Todo esto no os preocupéis que lo explicaremos. Importante. Vale. Aquí y aquí. Bien, con esto lo que hemos creado es simplemente este tipo de piernas. Que no os preocupéis, ya lo explicaremos. Y lo que hace el constraint, por ejemplo. Aquí tenemos el control sobre la pierna subir y bajar. Pero no tenemos el control de la rodilla hacia donde debería ir. Si rotamos, pues no tenemos. Entonces con el aim constraint conseguimos esto. Por ejemplo, vamos a crear un objeto. Lo voy a posicionar en la rodilla. Os lo voy a explicar como lo que hago. Entonces, creo un objeto. En este, simplemente voy a crear un locator. Y lo voy a posicionar. Si yo selecciono el locator y selecciono el hueso de la rodilla. Que es este. Y le doy a la P para emparentar. Recordar lo que hacíamos en el primer vídeo. Si yo pongo, selecciono el locator que está adentro. Y yo pongo sus valores a cero. Puedo ver como se sitúa exactamente a la misma posición de la rodilla. Vale. Si le doy a P. Lo desemparento. Entonces tengo el control suelto. Ahora lo que voy a hacer es. En modo Word. Lo voy a tirar un poco hacia delante. Vale. Lo voy a poner. Voy a dejar las rotaciones a cero. Vale. Pero ya os comento que esto lo explicaremos. Más detenidamente. Simplemente lo que nos interesa es. A partir de ahora. Como funciona el aimConstrate. Entonces. Con el aimConstrate. Lo que vamos a hacer es. Controlar las rotaciones. De un objeto. Perdón. El pole vector. Que me estaba confundiendo con el pole vector. Entonces. Para utilizar el pole vector. Seleccionamos. En este caso el ICA. Que lo explicaremos. Después. El locator. Perdón. El locator. Perdón. El ICA. Las propiedades. Vale. En este caso. Solo tenemos el wait. Le damos. Ok. Bien. Y vemos que se ha generado aquí esta raya. Pues simplemente tenemos que saber. Que. Al hacer esto. Lo que controlamos. Es la rotación. De esta rodilla. Ya os explico. Esto lo veremos. Detenidamente. Cuando nos pongamos a construir. La rodilla. La. La pierna. En ICA. Pero. Ahora mismo. Lo que os interesa. Es saber esto. Que simplemente. Lo que está haciendo. Es como apuntar. Hacia donde. Eh. Este. La rodilla. Está apuntando. A este objeto. Y a lo mejor. Este objeto. Pues. Se pone. Como. Mirándolo. Bien. De momento. Simplemente. Os interesa. Saber esto. Y. De la misma manera. Tenemos aquí dentro. El ICA. HANDEL. Que es como. Se crea. El tipo. De rodilla. Esta. De pierna. Que se sube. Y baja. Pues. Tenemos. El. Weight. Que. Lo que hace. Por ejemplo. Si lo ponemos. 0.5. Pues. Cuando. Movemos. Un valor. Más o menos. Igual. Que habíamos. Hecho. Pero bueno. No os quiero complicar. Eh. Que. Perdón. Complicar. No. Nos quiero liar. Entonces. Vamos a aplicar ahora. El. M. Constrain. Bien. Para ello. Vamos a crear. Un cubo. Y. Un locator. Bien. A este locator. Le vamos a enseñar. Para que lo veáis mejor. Le voy a hacer. Que. Me enseñe. A ver. Donde estaba. sus ejes. En. Un. Explay. Este. Vale. Al activar eso. Puedo ver. Las coordenadas. Siempre. Puestas. Y. Bien. Lo que vamos a hacer es. Que. Un objeto. Siempre esté. Mirando. hacia donde está otro objeto en este caso este cubo si yo lo subí lo subo pues este objeto va a estar mirando a ese objeto bien vamos a verlo selecciono el objeto principal el que va a tener el control sobre el otro después selecciono este constrain iremos a hacer el en constrain vamos a simplemente voy a tener activado este 21 además lo dejamos todo como está le damos a añadir parece que no ha salido nada no pero dentro del locator tenemos nuestro constrain bien ahora fijaros si yo muevo este objeto hacia arriba éste está apuntando siempre dónde va si lo muevo en esta dirección fijaros que siempre el eje x está apuntando a éste bien yo podría cambiar que en lugar del eje x de estos objetos está apuntando a éste que sea otro objeto otro eje perdón bien cómo lo hacemos pues seleccionamos el constrain perdón el objeto aquí tengo está en la pestaña atributos el objeto principal aquí perdón el constrain si yo selecciono el constrain y nos vamos a atribute editor hay un apartado que pone en constrain atributo bien esto lo que nos interesa y nos va a interesar estos tres valores el de in vector a vector del por a vector bien vamos a empezar con el primero y esto lo que hace es estas son las coordenadas de los ejes el primero x y y z x y y etc entonces aquí cuando tiene un valor de 1 le estamos diciendo que el eje x apunte al objeto bien siempre está apuntando ahora por ejemplo si en lugar del 1 le pongo en 0 fijaros que ya no funciona no no le estoy indicando al constrain que apunte que es el que apunte entonces ahora lo voy a decir dándole un valor de uno que el eje que esté apuntándose al y y recordad que el primero es el x y y y z si yo le doy al 1 fijaros ahora como el eje y ya está apuntando hacia arriba si yo le pongo uno cambia y ahora está apuntando hacia de la misma manera podríamos indicarle que sea el eje z fijaros como ha cambiado y ahora es el z el que está mirando bien el siguiente vamos a dejarlo en uno fijaros que si yo pongo uno y uno el valor va a ser el intermedio en este caso sería entre el eje x y z el que esté apuntando que va a ser este y me sale este este eje porque este modo mundo vale la sensación fijaros que el medio digamos es el que está apuntando bien vamos a dejarlo con 0 para apuntar el eje bien este que indica lo que estamos indicando este va unido con el word up tipo de control tenemos así en vector lo que estamos diciendo es que el eje que apunta hacia arriba en el mundo que es este pues yo lo podría poner para cero y ponerle que el x sea el que apunte hacia arriba pero ahora mismo no la afecta vamos a ver pero y esto porque es vale ahora con este sí pero fijaros es que si yo pongo vale y esto porque es fijaros porque si yo pongo que en el vector y digo este es el eje que tiene que apuntar al objeto pero si también le digo que este sea que apuntar hacia arriba pues se vuelve loco el programa y no salga entonces lo deja tal y como está por eso no le afecta entonces los dos no pueden tener el mismo valor pero le vamos a decir que el lugar del y sea el z el que mira hacia arriba y ahora si es el z el que mira el x es el que mira el objeto y el z el que mira hacia arriba yo podría decirle de ninguna manera que sea este que es entre medio porque tengo dos valores este tiene que estar en cero y de esta manera lo he cambiado y fijaros como ahora ya funciona bien pero aparte tenemos otro valor más vamos a dejarlo como estaba al principio 0 1 0 y es este apartado y aquí le vamos a decir que en lugar de que esté intentando mirar el eje hacia arriba respecto al al mundo que sea respecto a un objeto como lo hacemos primero vamos a crear un objeto por ejemplo una esfera y la vamos a poner arriba y aquí en este apartado le vamos a indicar qué objeto va a ser el que sea como la parte de hacia donde tiene que apuntar hacia arriba en este caso va a ser la esfera copiamos el nombre y el color vector le pegamos el nombre bien fijaron como ahora parece que no ha pasado nada pero ahora si yo muevo este objeto estará apuntando el eje que apunta hacia arriba hacia este objeto todo menos el eje x porque el eje x apunta a este punto está aquí y este hasta aquí se entiende no bien yo aparte también podría indicarle que este objeto que apunta hacia arriba que sea simplemente con la rotación bien esto como lo sería exactamente igual simplemente cambiamos este valor le decimos qué objeto va a ser y ahora pues fijaros cara no está apuntando hacia arriba este objeto sino lo que va a hacer es que cuando yo rote este objeto va a rotar hacia donde apunta o sea ya da igual la posición que tenga simplemente roto en este objeto voy a rotar este control vale en este objeto no porque tiene que apuntar siempre el i pero entre z y el i si bueno y esto es prácticamente lo que se tendría que saber sobre los costes todos estos estos son lo vamos a utilizar muchísimo a la hora de hacer los bueno lo dicho antes hacer ejercicio poner coste en quitarlos y bueno y y nos vemos en el próximo tutorial y y Gracias por ver el video